Es idéntica la situación, tenemos el mismo tiempo cerrados, nuestras aperturas están un poquito más lejanas, trabajamos con chicos, hemos tenido reuniones, hemos presentado protocolos, nos han escuchado, sin respuesta. Y cuando no hay respuesta y no hay idea, principalmente no hay ideas, y eso es lo más feo, porque no nos proponen nada, no se les cae una idea a ninguno, y eso es lo que más nos duele, porque nosotros estamos disponibles para sentarnos en una mesa de diálogo y proponer, y ver cuál es la alternativa y la salida para que podamos trabajar, que es lo que nos da dignidad y nos da, por sobre todas las cosas, la mantención de nuestras familias y de todas las personas que dependen de nosotros. Ni hablar de todo lo que son los gastos que tenemos y que más de uno ya ha cerrado. Justamente eso, ¿cuántos locales han cerrado del rulo de ustedes de casas de cumpleaños? Cuatro, cuatro ya han cerrado, importante, alguna con muchos años, y bueno, el resto estamos evaluando ya, no tenemos para más, no se puede más. ¿Saben si en alguna ciudad, como en el caso del desporto, se han habilitado casas de cumpleaños con algunos protocolos? Sí, en el sur se han estado habilitando y demás, se están evaluando todas las alternativas, lo que nosotros también estamos preocupados por cuestiones que no nos dicen si el protocolo que presentamos está bien, está mal, hay que hacer una modificación y demás, y no queremos, llegado el momento de abrir, estar atrasadísimo, o que nos lleve un mes más o un tiempo X, ponernos en condiciones para poder, o sea, iniciar la reapertura.